La primera carrera nos tocó a nosotros contra la Toyota Amarilla del Zorro ¿Y qué creen? Ganó el GTI, allá está la Toyota del Zorro, ahí viene allá de qué lado, y la segunda carrera va a ser el Neón de Tortas contra el Biturbo del Toro de Mazamita, ánimo, vamos a verla ¡Arre, arre! ¿Qué? ¿Cómo lo vio? Ahí viene al Cienones ¿Cómo la viste? Fue una carrerota, eh, le gané como por media Andas con madres en ese pinche golpito Fue un carrerón, eh, Manolo Un carrerón, le gané apenas como por media troca Nosotros llevamos dos de dos en la noche ¿Qué hagan en cambio de luces para avisar que ya están listos? Ay, yo ni luces traje, eh ¡Te, te, te, te lo atrasa que no te vea, güey! Güey, es decir que ya está listo, no te hay ni luces Es decir, te puedes al set para atrás, que no te vea, vese, puede ¡No se le tapa! ¡Ganó al diablito, señores! Suscríbanse al canal de Ochoa Racing Te amo ¿A qué sigue? Ánimo raza, sigue en las semifinales En la semifinal nos vamos nosotros con el GTI Contra este pinche mamalón Me dolió bien chingón Es un cuatro cilindros, stage 2 Turbasazo el cabrón Deseanos suerte, ánimo Fierro A ver cómo nos va, fierro Ánimo pinche compadre Ánimo, ánimo, fierro de raza, saludito No me alcanza, vángase Amigos, aquí estamos continuando con el derbi de los mamalones Pues nos tocó llegar a la final Ánimo, ahí están los pits Saluden raza Fierro, así está el ambiente en la pista de combatillo Pero resulta que contra el BMW que acabamos de jugar Gracias a Dios ganamos Aquí está el mamalón ya listo formado Está listo para jugar contra El rojito de Güero Tortas Vamos a verlo Arre, arre, arre ¿Ya está el piloto ahí puesto? Déjalo, entrevisto Amigazo, ¿cómo le va? Unos saludos aquí para el canal Ánimo, ¿cómo se siente en esta carrita que llegó a la final? Muy de gusto, ahí vamos a jugar con el amigo aquí Ánimo pues, ya está ¿Qué oboles qué? Fierro, ánimo raza Un saludo, saludo para la banda raza Ánimo, ese combatillo Ahora a este lado Ánimo raza Cáigale, todavía alcanzan Vamos a ver cómo nos vamos Puestos 15 Estamos con el ganador del derbi Ánimo Güero ¿Unas palabras para decir? No, pues gracias aquí a todos los patrocinadores Ánimo, ánimo, ya está Ánimo, aquí andamos raza Nos tocó, nos tocó a nosotros perder Pero llegamos a la final Ánimo, ya está Así está el ambiente Arde, arde, ya está La premiación Ya se perró el del dinero ¡Linero, traiga el dinero! ¿Se fue arrepentido o qué? Yo no sé Pero el Arqui ya trae una de pinche butanas Unos jugó al campeón Unos jugó al torta Que no se hizo el derbi ni nada Aquí tenemos los 200 pesos del derbi Que se le van a entregar al torta Menos la comisión Para eso nomás son 200 pesos Ya sacamos cuenta de la comisión Lo que le toca a los pits Lo que le toca a los pits A los camarógrafos Así que no vamos a hablar ¿Estás de acuerdo con los competidores? Sí, 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 ánimo Claro que sí Cómo no Nunca ganan y ahora que ganó se la quieres hacer Se entrega los 2500 el premio ¡Ah, perro! Hasta el miércoles No son 1500, son 15.000 Cuando vuelve al primer lugar, ahí está, al primer lugar. Ánimo de buen ambiente aquí en la pista, raza. Arre, arre, todo legal. Agradecemos que viene de Santiago, que nos vino a acompañar. Esperemos que sea la última vez que viene a acompañarnos. Y ya sabe que tiene su casa y es bien recibido cuando guste. Ánimo, el conductor del BMW. Arre, arre. Ya está. Ánimo, ánimo. A ver, aquí, saludos. Y suscríbanse al canal de Ochoa Racing. Ochoa Racing Team. Ánimo, ya está. Y el Alki. El Alki, aquí toda la raza. Y que sigan las carreras. Ánimo, ánimo.